¡Hola, hola! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Cómo están? Muchas gracias por venir, estamos muy felices porque casi se llenó huevón. Bueno, pues sí, casi. ¿Cómo que bueno? No, pues emociones. Me emociono, es que este video me quita toda la energía, me chupa todo. Vamos a empezar. Las del video también chupan todo, o sea, eso está claro. Vamos a empezar presentando al maestro Alejo Piano Music. Por favor, un aplauso para Alejo Orozco. Realmente Alejandro es el único talentoso de este panel. Realmente alguien que hay, el único que ha estudiado algo y que aprendió, sobre todo lo que estudió. Maestro de música, profesor de muchos maestros de música. Hay alumnos de él en, ¿cómo se llama? En Berkley y él haciendo estas huevonadas. ¡Qué chimba uno! ¡Prestándose! ¡Prestándose para estas huevonas! Alumnos en Viena, en Berkley y yo aquí en Merobar. Eso, muy bien, es un honor para nosotros, maestro. Recibiendo el pago en soda saborizada. Alejandro Mejía, lo conocen todos, Alejandro Mejía, un aplauso para Alejandro Mejía. El bebé precioso Checho Leguizamón. ¿Qué paso se ha dicho? Es el creador de este formato, es el dueño, es el jefe de nosotros en este momento. Los videos que salen de esta charla se montan en el canal de YouTube de él. No nos paga, regalía del higueputa. Porque todos estamos colaborando. Exacto, todavía esto no está funcionando. De aquí, aquí no lleva plata ni Alejo ni Gina Calderón. Y yo soy Chicho Arias, muchas gracias a todos por estar acá. Y hoy estamos patrocinados por Mr. Culebra que está por ahí. Te queremos, viejo, te queremos mucho. Muchas gracias, estas gorras, búsquenlas en Mr. Culebra. Son alta gorra, alta gorra que ahorita nos van a hacer quitar. ¡Ay, nos están viendo mucho, están haciendo sombra! Entonces nos la hacen quitar o nos la hacen poner así. Sí, así como yo, que parece más como un Kepis de vigilante. Ni me pasa, por favor, se me pasan y se me sientan ahí en la mesa dos, por favor. Entonces, ese soy yo. Bueno, empezamos muchachos hoy con una gran pieza audiovisual y musical que nos regaló esta semana. Yo vi el video por primera vez ayer. El video de Gina Calderón. ¿Cómo a 50 veces lo has visto, güey? O sea, lo vi por primera vez y no pude parar. Ese video es más bazuco que el que consumen las protagonistas del video. Las y el protagonista. Que vieron que es el mejor culo del video. El mejor culo del video lo tiene el man. O sea, el video es tan incómodo que es tan incómodo hasta para los actores. Ellos están ahí y no saben qué hacer. Sí, hay un momento. Si el algo pobre es el vino cariñoso. Y estos se mandan como una botella de vino cariñoso rellena. O sea, no tiene niquiera vino cariñoso adentro. A mí, honestamente, me da... O sea, las mujeres ahí se ven, digamos, como... Bueno, qué puto, lo hacemos. Pero el chico se ve perdido. El chico se ve perdido. En las drogas. El perdido. Sí, sí, sí. Perdido, no, pero perdido. ¿Qué hago acá? Sí, el man es... ¿Qué hago acá? A mí me sorprendió mucho. Yo no sé si ustedes ahorita que lo vieron. Gina Calderón, como que la estética le importa un culo. La ella, la de ella, la propia. Y la del arte. O sea, ella como que la música dijo, voy a coger cualquier... Ella fue como un Dollar City de música. Y empezó, unas panderetas, una trompeta, tecno, jueputa. Y mezcle todo eso. O sea, ¿qué género es eso? Eso es un refajo. Yo me aguanto eso. Yo me aguanto eso. Pero lo que no me aguanto es que le hayan tapado los pezones con cinta. Con cinta aislante. Cinta aislante. O sea, le pusiera un pezón con cinta aislante y encima una transparencia. Sí, exacto. Eso es cinta aislante. Eso es cinta. Porque yo me he quitado cinta aislante. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. Pero puedo dar testimonio, amigos. A ver, mentira. Eso. Eso es cinta aislante. Eso es cinta aislante. Eso es de la cinta negra que envuelve cable. Claro. Y que al despegar, o sea, el pezón de esa señora... Se estiró dos barrios. O sea, eso lo grabaron en Engativá y en... Como chunchurria, básicamente, esos pezones de la mujer. Hay otra cosa que no... Gina misma dijo, este culo me quedó muy feo, me lo arreglo. Pero para el video consiguió uno más feo que el de ella. Sí, o sea... O sea, yo no podía... Es increíble. Es increíble. Yo conozco a Gina. Yo estuve con ella en duro contra el mundo. Y todo el mundo... Pero Gina sí es así. Yo digo, Gina no es así. Gina es peor. Duro contra el culo. Pero eso es peor, güey. O sea, se los juro. Gina está loca. Pero es muy buena gente. Ah, pues no se le nota en el video, no. Pero mira... Ese video lo hicieron trasnochados mal. Es decir, uy, marica, verdad que mañana hay video. Sigamos chupando. ¿Ya qué? ¿Ya pasemos derecho? No, no solo chupando. Sigamos cueliendo. Porque se ve claramente que ese video fue grabado... O sea, la persona que grabó no estaba en sus cinco sentidos. No, el plano no lo cuida nada. O sea, nadie que haya aceptado estar en ese video, ni camarógrafos incluidos, estaba en sus cinco sentidos. O sea... Es como, hey, faltó un camarógrafo. Coja cualquier mande ahí del cartucho. Sí, esa, venga, venga. Usted está dando culo, ¿no? Usted venga, grabe. Usted está ocupado dando culo, venga. Sí, esa. Un botón rojo, listo. Ya, 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 ya está grabando. Esta noticia cabe darla, cabe darla porque es importante, ¿no? Compositor de Cómo duele el frío demanda... ¿Uno dice eso? Ya, ya, lleva cuatro días, ya hay una demanda. Tiene un millón de reproducciones y una demanda. Ya hay una demanda. Y aquí me parece esto hermoso, aquí hay que decirlo. Dice acá que Wilfran Castillo aseguró que la creadora de contenido... ¿Cómo llama el nombre? Wilfran. 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 Ese man es el compositor. Es decir, compuso todos los vallenatos. O sea, todo el vallenato que se escucha. ¿Quién lo compuso? Wilfran Castillo. Y Muriel, Muriel. Él se lo despló. Dice Wilfran Castillo, aseguró que la creadora de contenido nunca solicitó autorización. No solicitó autorización para decir a la señora como la ha visto. No se va a solicitar autorización para... No pide autorización en TESA para usar esa cinta de esa manera. Pero dice acá, como para limpiar su nombre, que no siente que sus actos fueran impulsados por la mala fe. No, fueron impulsados por la droga. Sí, exacto. Y por la droga, por el bazuco. O sea, ahí no hay Tusi. Ellos no consumieron Tusi. Sino por la falta, dice aquí ella, que por la falta de asesoría. Pero entre todo es honesta. Dice honesta. Así como si ella fue la que dijo. Ella dice que sus actos no fueron de mala fe, sino que si usted ve que el video tiene un descuido, es porque no se asesoró de la gente correcta. Que eso también es válido. Yo de Wilfran, igual la demando, pero me río. Yo de Wilfran, la demando, gano la demanda y huyo del país. Porque seguro Gina Calderón no se queda con eso. No, ya va a hacer otro trabajo. Ella lo hace en persona. O sea, ella mata directamente. Ella no manda a matar. Oíste, bueno, para la gente que no ha visto nunca este programa, me parece increíble que estén aquí. Este es un programa, es un podcast que nació de la idea de Checho Leguizamón. Ya antes de pandemia había una temporada en YouTube, se pone demoliendo hits y salen todas las dos temporadas que ya se hicieron. Bueno, en la primera les fue más o menos y después nos contrató a nosotros que somos geniales. Para darle a los tres. Sí, porque en la primera temporada le hizo con ellos otros maricas de la culpa. No, entonces… ¿Cómo seremos que sale más barato venir a Medellín y grabarlo que seguir en Bogotá? O sea, entonces nos encerramos en la casa del maestro Alejandro a grabar una temporada durante pandemia. Y es la temporada número dos de demoliendo hits. Y mucha gente dijo, hey, ¿cuándo más? ¿cuándo más? Es el momento. Para el que no sepa qué es, nosotros nos reunimos en torno a destruir una canción. No es más. No, es como Gina, si sale mal es falta de asesoría. No estamos actuando de mala fe. Nuestro sueño es que algún día estemos demoliendo una canción de Karol G. Karol G y Gae, y se siente aquí con nosotros, seríamos los hombres más felices del mundo. Entonces etiqueten a Karol G y a toda la gente, empezando por Gina. Eso, ¿el qué, el programa? No, que repita lo que acabas de decir, que ya lo va a grabar para etiquetar. Karol, te estamos esperando aquí, ya demolimos. No, marica, si ya vamos a… Marica, aspiremos más. Chris Martin. No, pero ¿quién va a demoler a Chris Martin? Demolimos canciones de Bad Bunny, demolimos canciones de Maluma, a Camilo lo volvimos mierda. A Cristian Nodal lo volvimos mierda antes de que él se volviera mierda. Se volvía más mierda. Hay que decir una cosa que es muy cercano. La canción más difícil de demoler fue la de Cristian Nodal porque está muy bien hecho, perfectamente bien hecha y bien cantada. El que la cagó fue él, préstandole plata a Belinda. Sí, préstame un millón de dólares, huevo, tiene que ser algo muy en bala. Pero este hijo de puta está pidiendo plata. Háblame en coñe, ¿un millón de dólares? No, una cosa recárgueme la cívica, uno listo, baja. ¿Un millón de dólares? Marica, a mí Belinda me dice que le presté un millón de dólares, yo mato dos tíos. No, me quede. Hay que tener límites también. Dicho esto, empezamos, hoy íbamos a demoler dos canciones y íbamos a demoler tres porque Gina trabajó por nosotros. O sea, Gina demolió la canción y media, o sea, de una. Y es que no se puede hablar de la letra de esa canción porque en sí es una letra bonita. No, si se puede hablar, es decir, de la letra, es increíble, uno no. Suena hasta bonito así, huevo, no sé. Pero cómo, cómo, cómo. Es que esa canción suena y a uno ya le da así rocis inmediatamente. Pero cómo se posea en eso, Marica. Es una puta pieza. Marica, uno escucha esto y le dan ganas de pagar la cuenta en Chivos. ¿Cuánto a la esta hamburguesa está? Y la letra, tenés la letra, es que leé la letra, o sea, Pablo Neruda escuchaba, estaba despechado, Pablo Neruda se despechaba y escuchaba cómo duele el brío. Pobre Marica. No, 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 Marica, Pablo Neruda come mocos al lado de esta letra. Es una poesía perfecta. Gina también come mocos sin necesidad de estar muerta. Vamos con la, no, es que es hermoso. El coro. Y yo diría que ya no me duele y sentirme culpable de tu llanto. Quisiera que me amaras locamente para que sepas cómo me has dejado. No, tengo ganas de besarte. No, no canto más porque si canto terminas chupando. Para que sepas cómo duele el frío. No, pero hay manes que han deseado la muerte, que han deseado no verte más, pero deseado frío, huevo, en esos otros niveles de paráquil. Para que sepas cómo duele el frío. No, pero sabe que eso se lo desean como dos gamines, porque es como que mal cuando duele el frío. Eso es lo que le diría un gamín a otro gamín. Le voy a quitar ese periódico para que sepas cómo. Vea lo que es dormir sin costal, hijo de puta. Eso es una frase, frases que dirían gamines. Ahí está. Venga, le quito el perro para que no lo caliente. Para que sepas cómo duele el frío. Ha recogido mucho reciclaje. Para que estés en mi lugar, para que estés en tu lugar y tú en el mío. Es que le quito el pedazo donde dormía. Frases entre gamines. Sirve. Bien. Pero tú no, Marica, esa canción es... Complejidad musical, maestro. Maestro, ¿qué tan difícil es la canción? No, es muy bien hecha. Sí. Pues la original. Sí, sí, sí. Porque la de Gina. No, la de Gina es eso y empieza a tocar lo que sea. O sea, eso es como que... La de Gina pusieron un gato encima del teclado. Sí. Pusieron los dos gamines y el perro. O sea... Pero esta está mela. No, la está muy bien. Está muy bien. Y además que tiene que ver con el folclor, el vallenato, todas las cuestiones tradicionales, pues que no se tocan realmente, con el folclor no se tocan. No, no, pero es que el vallenato, más allá de que a uno le guste o no, hay unos temas que uno dice, joder, puta, ¿qué le pasó a este man? Parce, yo... Si no, ya a este marica le rompieron el oro. A mí me parece que el vallenato ha sido una gran fuente de turismo. O sea, a mí me provoca conocer el río Guatapurí solo gracias al vallenato. Que te quedó crecido. Sí, exacto. Hay que crecer el río Guatapurí. Te creciste como el río Guatapurí. Sí, parce, se los juro que yo el día que veo un cañaguate florecido, me hago selfie. El día que veo un cañaguate. No, pero florecido. No, pero qué bueno rehaces un cañaguate. Es un árbol, huevón. Mariquil, hijueputa, es que si vos pasas, el árbol le dice, deje la fan. Se sabe la canción. No, no, solo para gente que se sabe la canción, porque... No, es un cañaguate florecido. No, lo cual es que nos tenemos derechos. Ah, sí. Si pasa, dile que deje la fan. Ay, muchachos, saludos. Saludos, saludos a todos. ¿Saben qué es lo más? Que no hemos empezado el programa. La verdad, esto es como el... Calentamiento. Somos los únicos que damos la ñapa antes. Eso. O sea, me siento como el señor walk que le dame el pollito a uno, entonces como, vea, compre. Ah, verdad. Yo he comido pollo así en señor walk y me voy. Sí, exacto. Ay, venga, qué rico. Está muy bueno, está muy bueno. O da la vueltecita. Sí. Y pasa uno con la bandeja de frisbee. ¿Qué dice la canción? Aquí se lanza una editorial, ¿cómo nombrando a los sponsors? Dice aquí Marlon Escobar y Pizque Gallego, Mi Eterna Primavera en Caracas, Jesús Manuel Niza y el Maracaibo para los niños, Rinaldito, Cubillo y Víctor Pérez. ¿Y en qué canción? Pare, pare, esa mierda toda es paga. Claro. Entonces empecemos a facturar, ¿cómo es? Marlon Escobar es un man de una emisora, ¿cierto? Y Quique Gallego, listo. Esos dos le ponían la canción. Listo. Esa digamos que no vale. Es la payola, es la payola. Sí, pero un payolín, claro. Pero, weón, uno se pregunta, ¿para qué? Entonces, mate, ¿cómo es Gallego? Quique. Quique Gallego moteliando, weón, con la vieja. Y como que dándole, como que, espérate, espérate, espérate. Quique Gallego. Este pecho. Puta marita. Pero yo no me puedo morir sin que me saluden en un vallenato, pues, weón. O sea, eso sería. Chicho. Uy, marita. Qué chino. Chicho. Y que le pongan eco como a Pedro Muriel. Sí, porque yo no soy menos que ese señor, ¿no, señor? Me pega Chicho Arias. Yes, yes, yes. No, pero que con eco, weón. Yes, yes, yes. Yo quisiera hacer una versión sinfónica del Checo Acosta y que digan, aquí, para mi amigo, Chekowski, Chekowski. No, no, como que la música clásica no pega en este combo. Gracias por ese chiste, Alejo. Sigamos hablando de Gina. Hizo tres bien y una mala, Alejo. ¿Había de Portalejo? Una fanfarria ahí para Alejo, por favor. Uy, esa fanfarria. Una fanfarria de Berkley, weón. Sí, América. No, el profesor que entrenó alguien en Berkley y él ahorita se sube en Renault 4 para Santa Elena. Berkley fácilmente es un nombre que le pueden poner a un niño, Berkley. Castilla, Berkley. John Berkley. Jonathan Berkley. Pero cuando la familia corona músico. Si la familia corona músico, dígale a John Berkley que traiga. John Berkley, venga, toque la flauta, mi hijo, como en el examen. Jonathan Berkley, Castor. Vamos a hablar ahora. ¿Qué más dice? ¿Quieren leer más de la canción? La canción, ¿qué dice la canción? Vamos más con la canción. Y dice aquí, es como cuando llega tu inocencia y se devuelve porque ha sido falsa. No quiero que te crean que más la culpa, sino es tu culpa que no tengas alma. O tal vez yo a ti te había pasado y quise eso. Ah, no, estoy leyendo otra. Sí, Marica, sí. Marica. Marica, pero ella también está muy despechada. Sí, sí, sí. Marica, él no tiene alma. Ya como me dejó Marjorie. Dice acá, quisiera llegar un amor, que me enamore de nuevo y renovar la ilusión que se murió. Esa mañana que fuiste a mi puerto y me dijiste que me has olvidado. Y me dijiste, amor, ya no te amo. Y me alejaste de tus sentimientos y me lanzaste hasta este sufrimiento. Y desde entonces no cae la lluvia. Y desde entonces ya no tengo alma. A cambio de que mi alma ha sido tuya, de tu presencia ya no tengo nada. Uy, Marica. O no, María letra pa' y fue puta. Marica, ese man. Sí, fue puta, sí se dejó venir con todo. O sea, no dejo nada pa' la novia que viene. Sí, sí, sí. ¿Dile algo? No, pues se lo dije todo aquella. No, Marica la tiró toda. Toda, toda. Alta letra. Ese man no puede estar despechado otra vez. Y me parece bonito. Aquí solo hay un compositor. No, pero lo curioso de esto es que eso no lo dijo el que... O sea, todas estas son vivencias del señor Wilfran. Ok. Que es el compositor. Pero uno ve a un señor... Wilfran es un señor costeño. Wilfran. Uno no cree que un costeño haya pasado a un despecho de esos. Y me gusta que usted... Despecho que dice, ajáme, déjate, listo. Voy fan de las otras seis. Y me gusta que le va a doler una nueva, Marica. Y un costeño rico, porque no está rico. Me duele el frío, chao. Cambia el ventilador. Me va a beber acá el frío. Ahí nos vemos. Ay, me gusta, no le duele una muela. Costeño nunca está triste. Esto le pasa a un hombre de verdad, de adeberas. Sí, un bogotano, un bogotano, sí, sí, duele el frío a usted. A mí me caga eso. Año y medio con un despecho, usted sí, cómo le dolió el frío o el calor. A usted le dolía todo. Pero a ese, mano... No, ya. En el primer festival ballenato estaba listo. Sí. Y Gina Calderón, entonces, bueno, entonces Gina salió a decir, aparte de eso, también vi muchas entrevistas, coronó millón, cien, millón, cien mil visitas en cuatro días. Nosotros aquí, hablando más de ella, vamos a tener dos mil, sí mucho. No, estás maricada. Ni los que están aquí nos van a ver. Levante la mano el que ha visto ya un demoliendo hits. Levante la mano, por favor. Ah, mire, fiel. Y levante la mano el que va a ver este episodio. Y levante la mano el que le vale verga este show. Hay gente honesta que dice, me vale verga. Bueno, antes de terminar esto, levante la mano el que entró porque ya sin esta... Ya Wakanda no había boletas. Levante la mano el que fue a ver Avatar y vio la uno y pensó que era la dos. Conorreas, ¿cómo van a ser esas? Son jugadas sucias. Pero a mí me hacen eso y yo, marica, yo no me acuerdo de la uno. Perfectamente me veo la uno y se salen a la dos. Ah, ching, va a quedar. Pero ya la gafa la quitaron. ¿La quién? La gafa para ver Avatar. Ay, ¿verdad que era la gafa? Ay, qué estafa tan icueputa los que hicieron en el cine 3D, ¿no? Esto era una mentira. Era una mentira. Pues, weón, es que el cine 3D se lo inventaron por Avatar, justamente. O sea, James Cameron se inventó las cámaras para hacer este 3D, o sea, y llegó la pandemia y como que ya todo el mundo, no, marica, tocó hacer volver películas otra vez 2D, weón. No, pero eso sí era un Roberto Gómez Bolaño. ¿Qué ojo ahí? Salto y vino a esa calle. No, pero yo... ¿Qué? Yo te la pongo peor porque yo soy visco, entonces yo no veo, o sea, yo no veo en 3D. Entonces era con mi novia de esa época, ay, la quiero ver. Y a mí me tocaba ponerla... ¿Cómo que no ves en 3D? Yo no puedo ver en 3D, o sea, yo... Es en 1D, sí. Sí, ve, 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 ve... Yo veo en 3D. Yo escucho en 3D. Yo veo todo, todo. O sea, sí, yo veo, pero escucho... Yo les voy a contar una cosa así rápida, ya que están hablando de películas. Que para el estreno de la última de Spider-Man, todavía había pandemia. Yo no tenía las vacunas. Entonces estaba pidiendo vacunas en... Estabas pidiendo vacunas para entrar al cine. Sí. Me colé, porque tenía la entrada, me metí a la sala, me cayeron allá los de seguridad que me saliera. Y yo, no, pues ya yo pagué, estoy acá en mi sala. No, que... Entonces, carnet, yo, no estoy obligado a mostrarles el carnet. Y entonces peleándome, que yo aquí me quedo. Cuando no había empezado la película, cuando era en 3D, yo no tenía gafas. Y me salí solo, güey. Yo ahí como, marido. No, de seguridad, póngale... Al peludo, al peludo, póngale la 3D, que no tiene gafas. Pero es que nadie tiene gafas en el cine, no importa. Cuando se salga el peludo, reparte las gafas. Yo dije, la vida es muy gonorrea, güey, güey. Que me salí solo. Yo me saqué así, güey. No, me quedé gonorrea, me saqué. Yo soy mucho marica, no. Me colé a la 3D. Lo peor es que intenté, digamos, hacer 3D con los ojos. Así como... Y quedó como yo. Marica, cuidado, cuidado, que el agua está en 3D también. Yo puedo... Que uno dice, todo es metal, todo es metal. Conmigo no pueden eso, güey. Yo ya estudié el sistema. No, me salí, güey. Aguanté 5 minutos y me fui a la mierda. Conviendo 3 Spider-Man ahí, güey. No, yo ya estoy seguro, gonorrea. No, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y la película, en los primeros 5 minutos, pasa de todo. De todo. No pude. Y todo eso para hablar de Gina. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina